Mira, 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 mira cómo va el primero, esa imagen por favor. Horas mirando esta puerta, horas esperando. ¿Qué hora es? Horas de silencio. No voy a correr, no voy a correr. Roto ya por completo. Habrá un coche modesto por aquí donde yo me pueda... Salida de Soto, viaje en coche, llegada a casa, salida de casa, llegada a la audiencia, salida de la audiencia, llegada a casa... Van a coger ustedes frío. Hemos visto todo lo visible, casi casi un minuto a minuto de la vida de Luis. No sé dónde tengo nada, absolutamente nada, ¿no? He dormido con una profundidad tremenda y probablemente con el despiste del vino se me pasó hasta tomarme la pastilla. Una puesta en escena estudiada, gomina y corbata, papeles... Los papeles de Bárcenas en este caso. Sonrisa, nada al azar. Por cierto, quedé con mis compañeros en Caría algo así, que quiere decir el edificio número 4, que es en el que yo he estado recluido. Amigo de sus amigos, de los de dentro... Ah, usted le conozco yo, yo le veía en la puerta de mi casa. De los de fuera, Luis Bárcenas ha demostrado tener sentido del humor. Dentro de estas características. ¿Es mi móvil? No. Conoce a los periodistas por su nombre. Usted es don Pedro, ¿no? Sí. Encantado de haberle escuchado, señor Ferreras. Quiero recordarme, sí. Dígame. Atiende a los medios una y otra vez, donde sea, donde los medios quieran. ¿Cuál será? Repite mil veces la misma respuesta. Tengo el mismo riesgo de fuga en estos momentos que tenía cuando entré. Es decir, ninguno, ninguno, absolutamente ninguno. Y aunque quiera irse. Si me disculpan, me permiten que me vayan. Muchísimas gracias, ¿eh? Adiós, buenos días. Muchísimas gracias, ¿eh? Pero voy a retirarme. Aunque quiera irse, se queda. Pero la última de verdad, por favor. Domina los tiempos, conoce el argot, sabe dónde está el foco. El Partido Popular se puede dedicar a debatir sus temas y que yo no les quite, digamos, cuota de pantalla. Y lo aprovecha. Atrás quedó el mutismo. Atrás, la estrategia del silencio. Luis sale con ganas de hablar y, de momento, lo está haciendo. No hay ningún problema.